Es importante, por ejemplo, si bien va a estar todos los días misa, el 27, que ya hace mucho tiempo que lo hacemos, un día dedicado a los enfermos, vamos a rezarle a San Pantaleón, que está la imagencita acá, de uno de los barrios de acá de atrás, que antes era, para el lado de la ruta que va hacia Recife. San Pantaleón, damos siempre la unción de los enfermos para aquellos que quieran recibir el sacramento, de sanación, y entonces ese día es un día muy especial. Seguimos, hay grupos distintos que van a preparar las celebraciones de la Santa Misa, y el día sábado, si no me equivoco, no tengo... A la una de la tarde, como también lo hacemos desde hace mucho tiempo, el rezo de las mil ave marías, ¿no? Así que si alguno quiere venir, se puede... A la una de la tarde. A la una de la tarde, puede rezarla toda entera, o bien participar en un momento. El domingo, que va a ser el día de la fiesta, va a ser sencillo, sencillo porque digo, vamos a hacer la Santa Misa, y después una compartida, ya las tenemos las mujeres amasando, están haciendo pizzas, y vamos a compartir con pizzas, con mate cocido y algunas cosas dulces, y la torta. ¿Eso va a ser el domingo? A las 5 de la tarde. Es el día, sí, es el único día que va a cambiar el horario de la Santa Misa, ¿no? Así que, bueno, una invitación a todos, para que puedan compartir. En la semana, a las 7, y a veces es muy difícil, porque todavía muchos comercios siguen trabajando. Entonces, bueno, uno desde acá los encomienda también. Y el día 31, que es lunes, 31, viene a presidir el padre Héctor Molfesa, párroco de, párroco, creo que es Nuestra Señora de la Merced, si no me equivoco el nombre, de San Pedro. Bueno, es el otro sacerdote que fue nombrado vicario diocesano. Son los dos vicarios diocesanos nuevos. También es una gracia para que lo conozcan. Los dos son muy jóvenes, jóvenes, era promedio, digo yo, yo también ando por ahí. Y son muy buenos sacerdotes, y bueno, se les ha pedido el servicio en algo que no es fácil, no es fácil. Pero por eso uno los invita para que lo conozcan y para que recen por ellos. Así que ese día, el 31, lunes 31, va a venir el padre Héctor Molfesa a celebrar la Santa Misa. Seguimos el día 1, primero, y el día 2 de la solemnidad, ahí también siempre le hacemos la bendición de las embarazadas, le entregamos el escarpín bendecido, la bendición de los chiquitos, y el festejo de los que cumplen años ese día, el 2 de agosto. Así que si la gente conoce a alguien que cumple los años el 2 de agosto, tráigalo, por lo menos en la misa. Va a recibir la bendición y después, como se acostumbra a los cumpleaños, está la torta. Así que esa va a ser la actividad, esa va a ser la actividad. Y en el programa, bueno, lo voy a decir para que recen por nosotros. También se anotó el 4 de agosto, San Juan María Vianey, es el patrono de los sacerdotes, antes era solamente los curas, el párroco, ahora es el patrono de todos los sacerdotes, para que se recen cada comunidad, como está la comunidad del Padre Miguel en Pompeya, del Padre Mingo, el Padre Tomás en San Pablo, en esta comunidad, bueno, que se recen por los sacerdotes. Se recen mucho por los sacerdotes. Son tiempos muy cambiados. Son tiempos muy cambiados.